Los tres hombres de 20, 21 y 28 años de edad fueron capturados dentro de los planes de registro y control adelantados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, en el barrio Arenal Comuna 1 de Barranca Bermeja, a quienes se les incautó un arma de juego tipo pistola de 9 milímetros y cuatro cartuchos para la misma. La Policía Nacional logra dar captura a tres sujetos que se movilizaban en el sector del Arenal. Estas tres personas, al momento de hacerse una requisa de identificación de personas, se les encuentra en su poder una pistola 9 milímetros. Dentro de estas capturas, vale notar que se encuentra alias El Tortugo, alias Bladi y alias Limarín. Estos tres delincuentes prácticamente se dedicaban a hurtar, a consumir estufefacientes y a traficar armas de fuego. Según las autoridades, dentro de las tres personas capturadas, una de ellas ya había sido detenida por este mismo delito. La Policía también dio a conocer que se adelantan otras investigaciones y conocer la participación de los tres sujetos capturados con otros hechos ocurridos en la Comuna 1. Estas personas ya han tenido antecedentes. De hecho, alias El Tortugo es un sujeto de aproximadamente 28 años que ya había cometido actos vandálicos, actos delictivos y había sido capturado por tráfico y fabricación de armas de fuego. Esperamos que las decisiones del juez control de garantías sean las mejores para garantizar que este delincuente quede tras las rejas. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas para que un juez defina su situación jurídica. Esto lo logramos gracias a una información proveniente de una de nuestras redes de apoyo en el sector del barrio El Arenal. Allí fueron capturados a estos tres sujetos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Fueron puestos a disposición por tráfico y fabricación de armas de fuego y agradecemos a la ciudadanía quien dé indicios o quien nos pueda dar información acerca de estas tres personas para ampliar en marco investigativo que se acerquen a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación o a las unidades de la policía para recibir todo tipo de información que tenga que ver con actos delictivos de estos tres sujetos. Según el reporte entregado por la policía en lo que va corrido el año, han logrado la incautación de 58 armas de juego.